¿Qué más dicen las cartas, abuelita? Acá dice que a los 40 vas a aparecer de 20. Y que vas a tener muchos hijitos, muchos hijitos que van a ser igualitos a mí. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde dice eso? A ver, a ver, dime. Las cartas nunca mienten. Oye, ¿y si ponemos este aquí, cambiaría? Dica, dica las cosas en su sitio, por favor, Nelly. Pero tú estás segura que es así? ¿Dónde aprendiste a leer cartas? Ay, abuelita, deja que me lea las cartas. Ay, a tú, hija. Yo en tu lugar buscaría una segunda opinión. Ay. Ay, qué bueno. Ya, voy a buscar mis hierbitas. Ay, gracias, amiga. Qué rico. Me pusiste agüita caliente. Nada mejor para remojar los Juanetes. Qué rico. Gracias, amiga. Ay, que pasa. Ay, amiga, ¿qué tienes? Te recuerdo que tu lugar es este. Nelly, ¿qué cosa estás haciendo aquí? ¿Cómo qué cosa estoy haciendo? Ya me estaba durmiendo. Esta es mi cama. Te recuerdo, amiga querida, que esta cama es de Lucho y su mujer. Así que tú y yo tenemos los mismos derechos. Qué derecho, ni ocho cuartos. ¡Regresa con tu marido! Oye, ¿me estás levantando la voz o me parece? Te estoy levantando la voz. ¡Te estoy gritando! ¡Vieja de... Ay, ¿qué? ¿Qué cosa? Uy, a ver, repíteme eso que me has hecho... ¿A quién le has hecho mierda, ah? Que yo hablo como mierda, me da la gana. Así que pedazo de conchura. Ahorita vas, te compras tus zapatillas de ballet y te vas de puntita, de puntita, la mismísima mierda. Y lo has de mierda. Ya, ya, coñate. Oye, eso, c***a, antes de venir a levantarme la voz, te vas a meter la lengua al c***a. Tú sabes, un c***a. ¡Cállate, la dos de calentón! ¡Cállate, la dos de calentón! ¿Qué tienes, c***a? Así que te saca la mano a la venida. ¿Qué está pasando, papá? Se están peleando las abuelitas. ¿Qué cosas has pensado, c***a? ¿Porque yo soy una dama, no tengo calle? ¿Qué? ¿Una dama? No me hagas reír que se me cae el calzón. Tú, una dama, por favor. Tú eres una enana de m***a. Que te crees lo más, más. Todo porque vives en las lomas, ¿no? A ver, repite lo que has dicho. Enana de m***a. ¿A Nelly Camacho de Collazos? ¡Nadie la trata así! ¿Lucho? ¡Lucho! ¡No, no, no, ya, maldito, c***a de tu hijo! ¡Ese que se mea encima cada vez que me ve! ¡Anda, anda, anda! Eso está por verse. Espérate nomás, espérate nomás. ¡Lucho! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está tu padre? No sé dónde está mi papá, abuelita. ¡Lucho! ¡Sale inmediatamente de detrás de esa cortina! ¡Y dile a la m***a de tu madre que se vaya inmediatamente de mi casa ya! ¡Lucho! ¡Lucho, por favor! ¡Lucho! ¡Esta mujer es como un monstruo! ¡Defiéndeme! ¡Me han dicho cosas horribles, Lucho! ¡Lucho, por Dios, di algo! ¡Anda! ¡Defiéndela! ¡A ver! ¡Defiéndela! Mamá, por tu bien, no enfrentes a mi suegra. Es muy peligrosa. ¡Qué pena me das! ¡Qué pena! Trae tu mano. ¿Está bien? Me voy. Me voy. Pero no porque te tenga miedo, sino porque yo soy una señora. Y no se rebaja pelear con tipejas como tú. ¡Calla, p***a, de la parada! Pero antes de irme, me voy a dar el gusto de decirte cuatro cosas. ¿A quién le has dicho p***a, de la parada, son p***a? ¿Tú qué cosa eres? ¿Mi colchón? ¿Eres mi calzón? ¿Me a p***a? ¿Tú qué cosa crees? Porque tú eres una p***a. ¿Todo mundo es igual a ti? ¿Ah? ¿Estás acostumbrada a p***a? Pero te vas a meter la lengua al p***a. Y te vas a ir a la re... Llorecitos, por favor, bajad mis maletas. Esto es un basurero. Aquí no me quedo ni un minuto. Sí, abuelita. Qué pena me das. ¿Has visto todo lo que me has dicho? ¡Qué brutal! Lo dices como si fuese un castigo. A mí el día que Iván me diga eso, yo me derrito toditita. Yo ya no estoy para derretirme por nadie. Mamita. ¿Por qué tienes esa cara? Esa mujer me ha dicho cosas horribles. Pero hasta donde yo sé, reina está de viaje. Yo no estoy hablando de reina, sino de la vieja bruja de su madre. Mamita. ¿Te peleaste con la señora emperatriz? Esa mujer es cualquier cosa menos una señora. Ay, tú no sabes, Tere. Todo lo que me ha dicho jamás me habían tratado así. Me va a disculpar, señora Nelly, pero me parece que está exagerando. La señora emperatriz sería incapaz de decir una grosería. O sea, yo soy una mentirosa. Ay, mamá. A ver, tranquila. Tú estás muy sensible, mamita. La señora emperatriz es una señora dulce y buena. Seguro tú escuchaste cosas que ella no dijo. Como dama que soy, yo traté de guardar la compostura, pero... Pero no aguanté, no pude. Tuve que descender a su nivel y le dije cosas de igual calibre. Fue horrible, pero... 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 La causa lo meritaba y... Y qué feo, pero... Diciéndole esa cosa la dejé calladita. ¡Mami! Mira. Mira cómo estoy temblando. Mira cómo me ha dejado. Mira, me echaron cómo estoy temblando de todos los nervios, por todo lo que he dicho. ¡Qué vergüenza! Ahora voy a tener que ir donde el padre Manuel para confesarme por todas las cosas sucias que he dicho. ¿Por qué me miran con esa cara? Ay, mamá. No puedo creerlo. ¿Cómo pudiste hablarle tan feo a esa pobre ancianita? ¿Pobre ancianita? Pero si esa mujer me llenó de insultos y lisuras. Mami. Es imposible que la señora emperatriz te haya hablado así. Me va a disculpar doña Nelly, pero yo pienso igual que Teresa. Ah, claro. Ahora yo soy la malcriada, la lisurienta, y todo lo que dijo esa callejonera es mentira. Es producto de mi imaginación, ¿verdad? Abuelita, aquí están tus cosas. Ahí está, ahí está. Ven acá, Johnny. Ven, tú no me vas a dejar mentir. Estas no me creen. Diles todas las barbaridades que me dijo la vieja bruja de tu abuela. Johnny, ¿qué esperas para contarles a estas descreídas todas las barbaridades que me ha dicho tu abuela? ¿Qué hago? Si me pongo del lado de mi abuelita Nelly, mi abuelita emperatriz me mata. Hasta mañana, abuelita, que duermas bien. Johnny, Johnny, Johnny. ¡Johnny, ven acá! ¡Johnny, Johnny! ¡Johnny! Mamita. Ay, tranquilízate. Nosotras sabemos, la Charo y yo, que tú has dicho todo esto porque te mueres de ganas de regresar a la casita con nosotros. ¿Ven qué idioma? ¿Quieren que les diga que esa mujer, esa mujer es una arpía, una desgraciada, una lesurienta, una malgrada, una... ¡Palomita! ¡Has regresado! Eso quiere decir que nos ha perdonado. Y si he vuelto a esta casa es porque arriba vive el mismísimo demonio. Pobre Palomita. Está tan alterada que piensa que la señora emperatriz es el demonio. Creo que hemos vuelto locas, mi mamita. Hay que esperar a que se le pase. ¿Y si no se le pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!